... Entonces, pues, como estaba diciendo hace un momento, muy agradecido por la invitación. Yo, en el momento que me lo propuso, ahora, pues, aproximadamente a dos meses y medio, no más, o a lo sumo tres, pues, me cogió a contrapié el tema, pero la verdad es que, por vernos y coincidir con este grupo de amigos, pues, uno, pues, dice, pues, sí, pues, voy. Y, efectivamente, así fue y aquí estamos. Así que agradecido. Creo que el tema es pertinente porque está todavía resuelto, como el tema de las tropas marroquías y la guerra civil española presenta un problema, para mí, de orden antropológico e histórico, de profundidad, que, a pesar de todo y de todo lo que se ha avanzado en el terreno empírico y en el terreno del conocimiento, de los detalles históricos, etcétera, aún yace huérfano de una explicación de conjunto. Probablemente nunca la tengamos porque puede haber disparidad de criterios, como se ha manifestado a lo largo de las dos primeras ponencias, puede haber disparidad de criterios, si fueron razones económicas, razones políticas, a las cuales yo añadiría, para complicar todavía más las cosas, razones de orden imaginario. Es decir, que a las razones de orden económico, de orden político, también hay que tener presente que hay otras de orden imaginario. Cuando yo hablo de imaginario, lógicamente, quiero decir, hablo en el sentido que la antropología entiende esto, es decir, no es una categoría, no es la categoría ideología. Tengo que hacer esta aseveración. Yo creo que la interpretación ideológica, con todo el respeto a la historiografía española, ha bloqueado muchas veces el campo de la comprensión de muchos de los hechos que han acontecido, no solamente en el tema de la participación marroquí en la guerra civil, sino incluso de la propia interpretación de nuestro pasado reciente y, en particular, la guerra civil. En ese sentido, pues, he de decir que, en primer lugar, voy a exponer algunas de boca de algunos de los que recogieron en su momento cuáles eran las razones. Lo voy a dejar ahí, en el aire, no voy a pronunciar, pero luego voy a pasar a qué impacto pudo tener esto en una región en la cual el pasado islámico, como es Andalucía, pues, conforma su imaginario, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Y lo voy a hacer leyendo en parte y exponiéndolo a través de una serie de imágenes. El sevillano Manués Chávez Nogales, conocedor de los programas del Proyectorado Español en Marruecos, nos ofrece algunas reflexiones o los motivos de las tropas bereberes para arribar a España en los primeros momentos de la guerra civil. Dice, en particular, la llegada de los militares españoles a Izni les habría librado de tener que refugiarse en el Sáhara, perseguidos por el ejército francés, y aquellos indomables guerreros se habían puesto gustosamente al servicio de los militares españoles que le ofrecían, junto con la ilusión de la revancha contra los franceses, los saneados pluses de las tropas coloniales y, sobre todo, el derecho a conservar las armas. Cuando los jefes militares del territorio les dijeron que tenían que ir a España a luchar contra los rojos, apoyados por Francia y Rusia, aquellos guerreros natos, leales, como buenos musulmanes, a los pactos de amistad, se prestaron de buen grado a combatir. Fin de cita. Fueron muy bien recibidos, como desde por la población que apoyaba el alzamiento militar. Y añade también Chávez Nogales, si cualquiera de aquellos amables señores que tanto festejaban a los heroicos guerreros bereberes hubiese podido adivinar el pensamiento profundo y el sentir auténtico de aquellos impasibles soldados, sus almas de cristianos y civilizados se hubiesen horrorizado. Para concluir, finalmente, su vanidad estaba colmada. España, aquel pueblo blando de hebreos que no sabían luchar, se replegaba ante los envites de los moros farrucos. Una boanza estral, un anhelo de revancha insatisfecha, durante muchas generaciones florecía de nuevo. Sobre las razones que lo empujaban a enrolarse en el ejército fascista, mucho se ha especulado. Merece la pena también recoger algunas otras informaciones de primera mano. El periodista francés Jean Aloucherie dice lo siguiente. El reclutamiento da una visión distinta y más radical. Después de haber recorrido parte del RIF en los primeros momentos de la sublevación, dice lo siguiente. El reclutamiento de regulares se había llevado a cabo dos veces. Pidieron primero voluntarios, a quienes ofrecían una prima de 50 duros. Pero la guerra del RIF era demasiado reciente. Susistían demasiado odio, rencores y desprecios para los generales a lo Berenguer. Los voluntarios no se presentaron. Una agitación sorda comenzó a manifestarse y empezaron a desenterrar los antiguos escondites de armas. Los fascistas españoles se sirvieron entonces de grandes medios. Bajo cualquier pretexto y en la misma semana se convocó a la mayoría de los jefes rifeños, ya fuesen de Alucema, ya de Telata. Los sospechosos, los indecisos, fueron fusilados durante la misma reunión. Los otros se sometieron y llevaron cada uno el contingente de guerreros impuestos. Fin de cita. Para facilitar el reclutamiento, señala Luchegui, que requisaron los rebaños, condenándonos al hambre y con ello facilitar la leva. En el mismo sentido que lo ya ha situado el problema de Omimund a los malos años, los back years. Sin embargo, en el otro extremo, como ha sido aquí invocado, Miguel Asim Palacios, en célebre artículo, luego publicado como separata aparte, señalaba algunos factores culturales de fondo. Entre ellos, el mejor trato que se dispensaría al marroquí en la zona española frente a la francesa. Que esto es un factor también interesante. Pero, añade, los estímulos conscientes que normalmente mueven la psicología humana, el interés económico, el ansia de mejora social, el anhelo de independencia política, han resultado ineficaces. Es decir, que Asim Palacios niega lo que los anteriores estaban situando. Es decir, que habían sido motivos puramente pecuniarios y motivos puramente movidos por la subsistencia. Habrá que recurrir, dice Asim, pues a otros motivos inconscientes o subconscientes de índole espiritual, que son los que a menudo arrastran al hombre en dirección contraria a la que dicta su interés. Creo que esto es una frase que hay que subrayar, porque Asim Palacios no era cualquiera. Como bien saben ustedes, no era precisamente un propagandista cualquiera. Era un gran arabista y un hombre con las sensibilidades dentro del arabismo especiales. De tal manera que creo que esa explicación. Última de Asim es la siguiente. Cabe así, cita, que pueblos afines en raza discrepen radicalmente en carácter y en ideología. Y viceversa, que pueblos étnicamente heterogéneos comulguen en idénticos ideales éticos y religiosos, que son los que más honda huella dejan en el carácter. Fin de cita. Es decir, que aquí estaríamos ante qué es lo que unió, desde el punto de vista de lo que sería la condensación simbólica, la condensación simbólica, lo que uniría a rifeños en especial, pero en general marroquíes, con los franquistas. ¿Y cuál sería la razón en estos términos? Y aquí alude a la fe sencilla, que podríamos llamar del carbonero, que se adhiere a valores primarios, pero justos. Dice Asim Palacios, perdón, porque muchos de ustedes lo conocen, pero es que quiero subrayarlo para que se sepa. La mentalidad del vulgo, trátese del labriego castellano del tosco soldado marroquí, no se puede ni necesita razonar y analizar los dogmas para que estos influyan en su conducta. Basta para ello a la raíz de la fe, la adhesión sincera, ciega y humilde a las verdades reveladas, sin su demostración directa. Esto a mí me parece capital, también para hacer una interpretación imaginaria. Es decir, que la relación directa con la fe. Bueno, en nota pie de página podría decir que estamos en esos momentos, en un momento muy interesante en Europa, donde incluso el catolicismo, a raíz de los…, hacía ya su tiempo de las apariciones de Lourdes y de Fátima y demás, había apostado buena parte del catolicismo por la fe del carbonero, por la fe de los sencillos, la llamada la fe de los sencillos. E incluso que hay una mística colonial de la fe de los sencillos que encabeza, entre otros, Charles de Foucault, Ernest Sicari, etc., Luis Massignon, etc. Es decir, que la idea de que la fe, la fe como un acto, como un acto de practicidad y de adhesión sincera, ciega y humilde a las verdades reveladas, es un hecho que estaba sobre la mesa y sobre la cual habían trabajado la mística colonial, sobre todo en Francia. Y vuelvo a recordar las figuras que antes he citado, de Luis Massignon, Charles de Foucault, Ernest Sicari y, en general, pues, incluso podríamos decir hasta con verso al islam, como René Renaud o Isabel Eberhardt. Elimina así toda relación con la dogmática, incluso con la crítica, y se dirige finalmente a la comunión en la acción en torno a la fe. 27 años después, Tomás García Figuera, aquí citado, seguía interpelando al asunto como una mística. Habían sido, dice textualmente, los rifeños, bravos y magníficos guerreros los que nadie había luchado hasta el final contra España, pero precisamente nadie mejor que ellos justificaban el carácter de guerra civil de nuestra acción africana. Veréveres del mismo tronco íbero, separados solamente por prejuicios, pronto se reconocieron hermanos y sintieron del mismo modo los dolores de la madre patria. Fue una mística que se nucleó necesariamente en torno al Ja, Franco. La bandera de Marruecos, cómo cristalizó en ella, dice García Figuera, textualmente, la bandera de Marruecos, cómo cristalizó en ella todo el sentimiento popular de Marruecos hacia el caudillo. Cómo fue el símbolo de una expresión unánime de fe, su rayo, otra vez, y de ofrenda de todo para que España se salvara. Fin de cita. Los cantares poéticos de esta gesta se prodigaron, encabezados por Agustín de Fossat. La llegada de los regulares y la legión a Sevilla, por ejemplo, fue por su partidario acogida en términos de entusiasmo. Piensen que el término entusiasmo es traído de la filosofía de Kant, la idea del entusiasmo como hecho fundacional y como hecho de ruptura. Dice, por ejemplo, la prensa, el ABC en aquel momento, a las nueve de la noche, el 25 de julio de 1936, llegaron a Sevilla en camiones fuerzas del tercio y de regulares. El paso de los soldados por las calles de la población fue acogido con vítores y aclamaciones entusiásticas, su rayo entusiásticas, a las que correspondían las tropas saludando militarmente. Fin de cita. Y todo ello se dibuja poéticamente en una exaltación de una civilización telúrica en la que quedaron insertos los moros. Así dice un cantor de la España azul. Y en volar de fantasía en este mes, en la revista de Falange, azul, la revista de la Falange, he manejado los primeros, primer año, de Falange de Córdoba, azul, por el carácter significativo que tiene esto en relación con la mezquita. Pues en azul se dice lo siguiente. Y en volar de fantasía de este mes, se dibuja fina y graciosa la giralda sevillana que tiene en estas horas prestezas de madre. La alambra de Granada que lleva a los aires camino de gente engañada, heroísmos de empresas pretéricas. La mezquita de mi Córdoba que tiene arrogancias ardientes de Julio Romero. Fin de cita. Pero estas exaltaciones poéticas no eran solo de los monumentos de la región, tomados como fuerza motriz de la épica nacionalista. Se transmitían también a los regulares. Y de esta manera se interpreta, por ejemplo, la entrada de los regulares en Córdoba y la visita en paralelo del gran vizir del Jalifa, del proletorado español a la mezquita. Dice en azul, jamás llegó tan honda la visión del monumento árabe como en esta ocasión de la vida, de vida misma, dada por hombres tostados y serenos, que jugaban a los colores cuando con sus blancas vestiduras cruzaban las amplias naves de la mezquita. Sol y Andalucía en el patio de los naranjos. Sol cortado por oscuros rostros marroquíes que intensificaban la musicalidad de las estrofas del poema, que escribían la inteligencia ante el cuadro imperial de la mañana. Fueron unos hombres que vivían próximos a España y que compartían con ella su aventura y desilusiones. Raza hermana, que fuiste durante toda la época complemento amado de esta nación magnífica y espiritual. Tú también, como en nuestra patria, has temblado ante el momento de crisis cultural y artística por el que atravesamos. Fin de cita. Una suerte de poética fundada en el fanatismo compartido, unido al de la fe, palabra que ahora es su rayo, fanatismo compartido, tuvo su reflejo en la prensa falangista, en narraciones que toman a veces tintes grotescos. Un botón de muestra. En el periódico azul de la falange cordobesa se recoge la siguiente escena atribuida a la presencia de Keipo de Llano, frente a un herido de regulares. Comienza la cita. «Todos oyeron de boca del general Keipo de Llano palabras de consuelo y elogios de su probado valor y disciplina, pero uno de ellos, soldado de regulares, herido de mucha consideración, al llegar ante su cama el general, se levantó y, abrazándolo, prorumpió en viva a su España e hizo tales protestas de amor a nuestra patria que arrancó las lágrimas a los ojos de cuantos se encontraban presentes. Era un moro, un regular y su estado muy grave». Fin de cita. Pero, al margen de las motivaciones que nosotros mismos hemos llamado el laberinto de la alteridad por su carácter paradójico en el mundo del imaginario, hay que constatar, y esta es la función de esta ponencia, el impacto que tuvo la llegada de los moros de regulares a las ciudades andaluzas. Especial relieve posee el asentamiento en Sevilla. Antonio Bahamonde, testigo del hecho, lo narra de la siguiente manera. «Los primeros días los moros venían de África en aviones. Días después, protegidos por la escuadra italiana, cruzaban el estrecho expediciones continuas y numerosas. Llegaban a Sevilla en número tan elevado que no había dónde alojarlo. Tuvieron que habilitar las edificaciones de la Plaza de España, del Parque de María Luisa, que no utilizaban, prefiriendo vivir en los jardines, destrozando aquel sector del parque que convirtieron en aduar. Arrancaban arbustos y setos para encender hogueras en las que los grupos se hacían la comida. Todos traían teteras que continuamente tenían sobre pequeños fuegos en grandes hileras, se extendían por los paseos. Se lavaban la ropa en los estanques. Los que se bañaban lo hacían completamente desnudos. Las prostitutas y los invertidos se veían por allí a todas horas. En pleno día se presenciaban las escenas más bochorrosas. Los guardas tenían orden de no hacerle ninguna objeción. Eran dueños absolutos del parque. Los sevillanos tuvieron que dejar de ir a sus hermosos jardines». Fin de cita. El parque de María Luisa aún subsistía y subsiste el pabellón marroquí de la exposición iberoamericana de 1929, ejecutado por la Escuela de Tetuán, como es bien conocido por todos, dirigida por Mariano Bertucci, el demiurgo granadino, pintor y, en fin, director de numerosos elementos culturales, Mariano Bertucci. Igualmente, también estaba la arquitectura de la Plaza de España en una suerte ejecutada, en una suerte de neomudéjar, realizado por Aníbal González e incluso el pabellón mudéjar, con tintes orientales que habrían de conducirla, ulteriormente, a ser empleada en el futuro como escenario para rodar parte del orden de Arabia, como bien saben de ustedes, por la atmósfera oriental que tenía. Por tanto, el parque de María Luisa era un lugar muy adecuado para recoger a las tropas regulares, como vemos. En lo que se refiere a Granada, para acoger las tropas de regularos, se instituyeron instituciones especiales para ello. De Granada, en 1937, se dice del Hospital Marroquí lo siguiente. Es el primero de los instalados en la España liberada en servicio a los marroquíes adheridos a la causa. Tiene mezquita, habitaciones reservadas para el faquir, sala de abluciones, un típico cafetín moro, un matadero propio para sacrificar las reces según el rito musulmán, cocina instalada de acuerdo con las costumbres árabes y guardia mora. Con capacidad para 300 plazas, bueno, fin de cita, estaba atendido por el doctor Guirao y otros profesores de la universidad y, al parecer, quedó instalado provisionalmente en el Hospital de la Orden de San Juan de Dios mientras se buscaba acomodo en el hospital militar para este hospital marroquí. No es de extrañar en absoluto que en medio de esta varaunda se produjese una reacción xenófoba en los medios de la República y que Dolores Ibaruri pronunciase discursos como en su momento Juan Guitisolo expuso que provocasen espanto vistos desde hoy. Bueno, paso la cita de Juan Guitisolo. Paseando por el frente de la Guerra Civil, la Sierra Granadina, me encuentro, no voy a ir por orden, esto. La Sierra Granadina que se mantuvo, bueno, se mantuvo el frente en la misma hasta el final de la Guerra Civil y paseando, pues, es una curiosidad, no tiene más carácter que esto. Es decir, alguien hizo que se construyese en una trinchera, ya paseando, pues, un arco de herradura hecho en hormigón, lo cual quiere decir que, evidentemente, tenía que haber una presencia en primera línea. Y esto tiene que haber también, recuerden que en el argumento de Romancero Marroquí, de Carlos Velo, el final de la película, según el guión establecido, era la muerte del protagonista en el frente de Granada. La alta significación de Granada para los marroquíes en general, lo mismo que Córdoba, Sevilla, pero probablemente Granada más que ninguna otra, era muy alto y a eso voy a pasar luego más adelante. La identificación entre regulares y el ejército nacionalista, pues, parece obvia, incluso los detalles nimios de vida cotidiana como este. También hay que hacer notar el impacto público de la presencia de lo regular en Andalucía fue disminuyendo desde una fraternidad inicial al inicio de la sublevación, en 1936, hasta 1939, que fue disminuyendo, según yo he ido secuenciando en la prensa, el impacto. De hecho, en 1938 ya procura ocultarse en la prensa la presencia marroquí y van apareciendo más la presencia de las tropas de lo que era la Europa fascista y, especialmente, creo que hay una estrategia de ocultamiento por parte de la falange de la autoridad de la época de la presencia marroquí en los inicios y el débito que le tenían en el inicio de la guerra civil. Y esto es importante también de ser reseñado. Por regla general, todos los factos culturales vinculados a la presencia de los regulares iban acompañados por la presencia de alguna autoridad autóctona del protectorado desde el primer momento, desde 1936. Así, por ejemplo, en 1937 visita a Granada el llamado Sultán Azul de Izni con diversos personajes de sus éxitos, el Bajá del Arache, el Jad al-Dal-Kader, el Bajá del Proyectorado, el Bajá del Cazalquivir, todos ellos siempre acompañados por sujetos de su entorno generalmente notable. La visita del jiba sultán de Izni fue acompañada, como siempre, el tour consistía en la Alhambra, la Escuela de Estudios Árabes, el rezo de la oración que en ocasiones se hizo en la casa del jefe de la falange y aclamación en el ayuntamiento. Volvamos a los contactos culturales, el objeto de esta exposición. Uno de los más notables por nosotros localizados fueron los intercambios artesanales que la presencia de tropas marroquíes y también, por supuesto, el ámbito más general del protectorado potenciaron a partir de 1929 de la exposición iberoamericana y que en Granada tuvieron un episodio especialmente notable. Si bien los artesanos marroquíes estaban habituados a tomar contacto con el medio andaluz y Granada había tenido una exposición de arte local en 1929, esta no había servido para facilitar el contacto. Habrá que esperar algunos años más para que en plena Segunda República, en el Corral del Carbón, en las fiestas del Corpus de 1935, se inaugure una exposición de artesanía hispano-marroquí. Esta exposición, que luego veremos a imágenes, eligió conscientemente la palabra exposición en lugar de feria. Con anterioridad, en 1924, nueve años antes, se había planteado en el Fondú del Corral del Carbón hacer una residencia para estudiantes árabes y judíos. En la exposición de 1935, celebrada en el Corral del Carbón, previa a la Guerra Civil, los organizadores fueron una comisión creada por el Centro Artístico y Literario de Granada, presidida por un sujeto llamado Valdomero Martín, que se mostró centrar en el triunfo y desarrollo del proyecto. Bertucci enviaría ocho obreros marroquíes y un maestro carpintero granadino que trabajaba en Tetuán, que estaba en contacto directo con Mariano Bertucci, entonces en plena actividad febril en la ciudad, en la capital del Prodestorado. Como antecedente de la exposición de Granada, se presenta la otra exposición habida previamente en Madrid. Para darle mayor realce a esta, se negocia traer a la Guardia Jaliciana. El principal obstáculo que se encuentra en todo el procedimiento serán los aduaneros de Málaga, que abren los paquetes y cajas que, número 37, se envían desde Tetuán. El alto comisario hace gestiones ante el ministerio para que se cima de ese trámite a la artesanía y objetos que van camino de la exposición granadina. Al año siguiente, en la segunda exposición de 1936, poco un mes antes de la sublegación militar, los problemas continúan en este sentido. Corrió en paralelo otra exposición de pintura granadina de los siglos XIX y XX, pero sin mezclarse ambas. Los organizadores quieren perfeccionar la del año anterior, de 1935, y le piden a un señor de Melilla musulmán que les proporcione un buen té, ya que el del año anterior era una birria, literalmente, y de paso que le envíe una partida de babuchas para venderla. Al señor de Melilla, llamado Mohamed Manan, y luego a Bertucci, que se encontraba en Tetuán, le solicitan que le remitan un encantador de serpientes con un contador de cuentos, bailes, cantadores y tocadores moros. De las bailarinas son más explícitos. Los bailes deseamos que sean ejecutados por valladeras moras guapísimas y monumentales, dicen textualmente. Más adelante, Mariano Bertucci les constesta que esto no es posible, como tampoco llevar un par de camellos de arcila para anunciar por las calles de Granada la exposición, aunque sí les anuncia que era una pequeña orquesta mora. Estos certámenes se realizaban con los siguientes fines declarados por parte de los organizadores. Bueno, elevar el nivel sintetizo, elevar el nivel de las artesanías industriales y facilitar los contactos culturales. La exposición granadino marroquí se repitió durante la guerra en los años 37, 38 y 39. Tal como dijimos, los factotum de esta exposición fueron el centro artístico, pero también Antonio Gallego Burín, alcalde de la ciudad y antiguo seguidor de Blas Infante. Como alcalde, bueno, saben la historia…, bueno, esto es un medio donde no se conoce la historia. Antonio Gallego Burín estaba vinculado con la Liga Regionalista Catalana, había intentado montar la Liga Regionalista, se habían presentado las elecciones durante la República por la Liga Granadinista, estaba vinculado a Cambó, yo diría que estaba políticamente enamorado de Cambó y tal como Cambó cambió de bando en el curso del inicio de la Guerra Civil. De manera que pasó de ser seguidor en cierta forma de Blas Infante, incluso tuvo una revista prácticamente desaparecida llamada Renovación, que era una revista que encabezaba un lema de Blas Infante, pasó a convertirse en el primer o segundo alcalde, según se vea, del franquismo. Es decir, el mismo tránsito político que hizo Cambó. Y, bueno, pues Gallego Burín, como alcalde de la ciudad del primer franquismo y Mariano Bertucci desde Tetuán, ambos franquistas declarados, organizaron estas exposiciones del 37, 38 y 39, como previamente había ocurrido en el caso de Mariano Bertucci con la del 35 y 36. Bien, el alcalde Gallego Burín, sin embargo, no era partidario del mundo islámico. Es un hombre que tiene un perfil político y cultural en el cual apuesta por la granada barroca y por la granada gitana, pero procura eludir en todo momento la granada islámica, la cual no le hacía especialmente feliz. Sin embargo, Mariano Bertucci mantenía otro criterio. En medio estaba el crucial apoyo ofrecido en medio de la celebración de estos encuentros ofrecidos por las tropas marroquías a la causa golpista en los primeros momentos del levantamiento militar del 36. La exposición, que buscaba recrear el común origen e identidad de las industrias artísticas Breveres y las de Granada, contemplaba, por ejemplo, y voy a leer una cita muy larga, pero merece la pena para que se vea el ambiente. Un telar moruno análogo a las lanzaderas que había en el albaicín dirigido por Mohamed el Insufi. Otro análogo granadino que montó el señor Casares, que solo se diferencia de lo anterior, en que las lanzaderas están sustituidas por cuerda, tejiéndose en ambos leas a base de rayas y figuras geométricas y tapices alpujarreños como los de Tetuán y Cháhuén en algodón, seda, algodón. Bueno, creo que lo voy a omitir. Hay una comparación de todas las artesanías de un lado y otro y los artesanos y al final se dice, además de las instalaciones comparativas de trabajos que se acaban de enumerar, la Escuela de Arte Indígena de Tetuán y Cháhuén expusieron diversos objetos artísticos fabricados por sus alumnos. Para completar este cuadro artesanal todos los días se interpretaba música moruna con una orquesta popular que por los instrumentos que tocaban el tar, la derbuga, el rabá, el laú y la viola interpretaban música andalusí. De otra parte había una banda del grupo de regulares de Tetuán que se llamaba Nuna Nuba y la banda de la Guardia Jericiana con 30 profesores que tocaban con instrumentos europeos interpretando piezas egipcias y marroquías contemporáneas y piezas de música occidental. En ella acudieron igualmente los músicos como decíamos de la Nuba Jericiana y todo ello además era pagando porque se pagaba una peseta por entrar al recinto. También existía un café-restaurante donde se ofrecía comida marroquí donde tuvieron gran aceptación según las fuentes de la época la gallina con dulce de almendra y la carne en jugo de aceituna amén de té con hierbabuena y azar. Tal fue el éxito que en el corpus siguiente se repitió la misma exposición como he visto. El diario Patria de la Falange que se consideraba el decano de la prensa falangista de Andalucía hacía un canto razonado a la importancia de la edición última la de 1939. La exposición hispano-marroquí no es una fría muestra de objetos artísticos, es una interesante manifestación del trabajo arábigo-granadino, titulaba la noticia de su inauguración y añadía porque las figuras se hermanan con la arquitectura y el ambiente y ante aquel espectáculo se dolía a nuestros ojos de que no se hubiesen ensayado desde hace tiempo, de que no se hubiesen sabido aprovechar también como hoy estas magníficas posibilidades, esta corriente identidad artística existente entre el pueblo moro y el nuestro. No es una exposición más, no es una serie de objetos expuestos más o menos cuidadosamente, no es arte estático, es una manifestación de trabajo en la que vemos todo el proceso elaborador de la obra bella, arte que vive, que va surgiendo blandamente ante el ojo del espectador, que va ganando a este poco a poco, se va haciendo la línea, el círculo, la estrella y se nos presenta también la exposición con una novedad que le presta un interés aún más elevado. Es un estudio comparativo de nuestras industrias populares, típica y las morunas, adentrándose por los ojos la igualdad de procedimientos, la identidad de elementos decorativos, dándonos a conocer el origen común de ellas y de transformaciones operadas sin el menor contacto por una ancha laguna de tiempo. Fin de cita. Seis soldados de la Guardia Jaliciana con su llamativo uniforme cubrieron el servicio de guardia en la puerta de entrada. En el año 1939 fue presentado como el año de la victoria y la ciudad se vio visitada por el dictador Franco, que en su visita giró una en particular a la escuela de estudio árabe donde se estaba impartiendo un curso a los jóvenes falangistas marroquíes. También giraron visita al Jalifa, que era el delgado del sultán a la zona proestoral y que cumplía funciones protocolarias muy señaladas y el gran vizir. La exposición del Corrado del Carbón fue celebrada como un intento serio de poder en relación a la artesanía, como hemos visto. El cronista oficial de la ciudad, Cándido Ortiz de Villajo, describió de esta manera lo que allí se hacía. Eumito esa cita. Luis Eco de Lucena, al igual que Ortiz de Villajo, sensible al pasado islámico de la ciudad, ven la oportunidad, lo mismo que Mariano Bertucci, de explotar esta situación. Lo que es cierto es que en estos encuentros, tras cinco años, haciéndose, se veían como una necesidad tanto cultural como comercial. Omito esa cita también. Y en el terreno de lo concreto se apuesta por desarrollar dos proyectos a raíz de la presencia marroquí en Andalucía. Granada cuenta textualmente, es una nota extraída del archivo de Granada, con dos edificios que los musulmanes dedicaron a sus transacciones comerciales, la Alcaicería y la Alhóndiga Chedida, que conocemos como el Corral del Carbón. En la primera podríamos establecer el foco o mercado permanente de los productos de origen beréberé y en el segundo exposiciones o ferias, alternando las del trabajo de los obreros artistas granadinos como las de los productos que se importen de la zona del Prodectorado de Marruecos. Con lo cual, realizaríamos el triple objetivo patriótico de prestar a nuestros trabajadores la ayuda que merecen, ofrecer a las industrias marroquías un mercado en Europa y aumentar el interés que inspira Granada al turismo por su hermosura y grandeza monumental con el fin de facilitarle el conocimiento y adquisición de los bellos productos de la industria beréber y granadina. A la altura de Julien de Vivier podría situarse el romancero marroquí, como decíamos, que ya lo hemos citado anteriormente, en la cual los hechos del reclutamiento quedan reflejados poéticamente, poéticamente. Y, bueno, al inicio del filme vemos una imagen de un moro a caballo y la música de fondo con una nube que dice Jarja, hueste mora irregular, confusa y brava, rebelde a la autoridad del Madsen. Para combatirla eficazmente tuvo este que crear al margen de las fuerzas regular e indígenas otras jarcas mandadas por oficiales españoles. Esos oficiales eran los únicos europeos en las jarcas y tenían que cumplir su misión a fuerza de valor, espíritu de sacrificio y conocimiento del moro. Algunos de estos oficiales son hoy gloria del ejército español. Otros cayeron para siempre. Unos y otros comenzaron nuestra ruta imperial e hicieron con su sangre la espléndida hermandad hispano-árabe. Lo que quiero decir es que el misterio como ya el bueno de nuestro querido compañero ya fallecido Alberto Elena expuso en su magnífico libro es que nos sigue preguntando qué ocurrió con Carlos Velo y con qué sentido como voy a llamarle ideológico iba dirigida la película cuando acabó siendo montada en los talleres de Berlín y utilizada en la guerra mundial como una película de propaganda en el campo nazi es decir que una persona que acabó exiliada en México como ha bien sabido el caso de Carlos Velo. El final de la película en el guión que reproduce como apéndice Alberto Elena ráfagas de ametralladora destrozan las palas de las chumberas Mohamed muere en el frente de Granada el pulcro cadáver envuelto en el cuefén con un poco de tierra en la boca reposa inclinado mirando hacia la mica el carácter volvemos al carácter místico de todo esto. En el año 1932 se había fundado la Escuela de Estudio Árabe de Granada la Casa Morisca del Chapí y en 1944 ya después de la guerra civil se creará la Casa de Marruecos en el hoy llamado Carmen de la Victoria propiedad de la universidad justo en frente y hay todo una efervescencia en las relaciones con Marruecos la Casa esta Casa de Marruecos luego se transformaría en residencia a Ben al-Jatí y una muestra del impacto que esto realizó en las personas incluso yo soy muy partidario no de analizar la obra fríamente sino el contexto es el caso de nuestro querido y recordado amigo Jesús Jaquín quien en la rila que se conserva en la Biblioteca Nacional de España hecha en 1949 nos cuenta y él contaba personalmente que había sido uno de los primeros estudiantes marroquíes que habían ocurrido allí en un viaje organizado por la Falange de hecho si han tenido la oportunidad los que investigan en archivo de leer la rila de Jesús Jaquín yo si la he leído es un conjunto de alabanzas a la Falange como chaval que viene y descubre un nuevo país a través de un viaje cultural que él organiza la Falange a una persona que va a descubrir así España y a mí no me extraña nada de esto porque para terminar quería decir que corría el año 1998 aproximadamente cuando con una comitiva socialista atravesé el RIF desde Melilla que estuvimos allí con Vicente Moga y llegamos y otros amigos hasta David Montgomery y otros y llegamos hasta Chichauen después de atravesar toda aquella carretera infernal en aquel momento y cual nos fue la sorpresa cuando la comitiva estaba encabezada por Jesús Jaquín que yo ya conocía previamente y todos nos recibieron al modo franquista nos recibieron con un bienvenido la misión cultural española y todos preguntaban y decían con franco sí que ¿y por qué os fuiste? yo claro que había sido antifranquista toda mi vida había dado con mi hueso incluso en prisión pues me quedé mudo por la adhesión pero lo que sí recuerdo es la figura de Jesús Jaquín siempre tan agria en su destos reañándonos a todos y diciendo y haciendo un poco como maestro de ceremonias de esa especie de mística común que que él en cierta forma pienso que encarnaba de manera fehaciente para terminar voy a poner una serie de imágenes lo que yo sí les quiero decir es que la llegada de las tropas marroquíes lo único que hizo en esos años en Andalucía fue incrementar lo que nuestro amigo Mateo Dieste de la fraternidad hispano-musulmana con episodios estos y otros muchos que se podrán seguir estudiando por ejemplo he dejado en el tintero el caso de la recepción que se hace con María Rosa de Madariaga de la recepción que se le hizo a los peregrinos que iban a la Meca en el Alcázar que en número de varios cientos pues fueron recibidos en un clima que he ido a documentarlo en el ABC especialmente un clima de exaltación auténtica entonces todo eso evidentemente tenía que tener efectos de realidad es decir no era solamente una retórica sino que realmente habían puesto las bases bueno yo empezaba esto lo había recogido en el archivo de Vincent en París que es el reconocimiento a las tropas marroquíes durante la Primera Guerra Mundial es un folio el pabellón que todavía está y actualmente está destinado al servicio de limpieza de la sede del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Sevilla me parece un uso un poco bueno ruin pero en fin que es el pabellón que hizo Mariano Bertucci para la exposición del 29 con los obreros del taller de arte indígena de Tetuán pero bueno se conserva bueno nuestro ínclito Víctor Ruiz Albeni creo que el texto si no recuerdo mal es también si no del catálogo de la exposición del 29 pero tengo la impresión de que sí de la exposición de iberoamericana que fue recuerden que fue realizada la exposición del 29 como una alternativa a la que dos años después se haría en París la exposición colonial cabezada por Liottei y bueno hoy día bueno si quieres lo vuelvo a poner para que lo fotografíe y apunte crítico de la intervención militar lógicamente es laudatorio está haciendo pues todo el canto Ruy Albeni y está si no recuerdo mal está en el catálogo de la exposición de iberoamericana de 1929 donde hay texto incluso de García Lorca y de toda una serie de gente que son convocados para esta magna exposición hoy día en el estado en que está que está cuidado el pabellón en el parque de María Luisa bueno una foto del del ABC del día 4 de abril cuando se hace la recepción en el en el en los Alcázares y el propio Franco que se encuentra aquí pues recibe a toda la delegación marroquí que había llegado en el buque Domine y que de vuelta de la de la peregrinación a la Meca y bueno en un clima de saltación que es descrito en las dos páginas que le dice el ABC extraordinario esto en el en el esto es en el treinta y en el treinta y ocho sí el treinta y ocho el treinta y ocho y y bueno hay un artículo que he de recomendar porque he pasado por harto la bibliografía mi buen amigo Erick Calderberg en su libro Colonial al Andalus tiene un capítulo dedicado al Franco que yo creo que es importante por la capacidad de reclutamiento la leyenda etcétera etcétera yo pienso que de su libro es lo más como ha señalado también Mateo Dieste en una recensión es lo más quizás más significativo de todo y y es un hecho importante como se hace pasar esta impostura de Franco que es un hombre que en su vida privada ¿qué? sí claro la espada del Islán bueno algunos ejemplares del órgano de falange española de Córdoba azul estos son soldados de regulares y falangistas aquí volvemos esto se hace en los primeros años es decir en el primer año el 36 esta propaganda la visita del gran vizir del Jalifa a Córdoba la visita esto es en el patio de los naranjos por tanto pienso que es un hecho importante esta foto me parece absolutamente significativa es el recibimiento de la población granadina a los regulares en el año 36 aquí volvemos la guardia jalifiana las fotos no son de mucha calidad pero lo siento tengo que buscar reproducciones mejores la guardia jalifiana la banda de la guardia jalifiana desfilando por el centro de la ciudad y algunas fotos también de los talleres que se hicieron en las exposiciones aquí lo vemos también una visita de chavales encuadrados a veces en la falange marroquí a la Alhambra de autoridades también en este caso del gran vizir del Jalifa a la Alhambra y aquí esta que me parece también absolutamente fantástica que es la visita de Franco en el 39 a Granada rodeado pues por evidentemente marroquíes probablemente o bien estudiantes yo pienso más estudiantes que regulares ¿no? en la escuela de estudio ahora bueno hicieron ofrenda esta ya es malísima en la Cruz de los Caídos esta ya lo hemos visto aquí vemos Bertucci este gallego Burín el hombre de Cambó en Granada y la inauguración de la exposición del de arte hispano morisco en en el Corral del Carbón y es curioso porque paseando por Granada me he encontrado varios talleres de Taracea ese no se ve bien pero yo se lo digo lo que pone es el diploma concedido en esa exposición a un artesano de Granada y lo expone hoy allí en la o sea que va uno subiendo a la alambra y se lo encuentra es decir que hay un orgullo todavía y un carácter y yo entré y les pregunté y dijeron ah no eso mi padre y tal eso lo ponemos ahí porque pero luego otro día pasé y había otro que había puesto otro también es decir que debe ser un orgullo muy compartido por los artesanos haber participado con lo cual indica que hubo hechos perdurables bueno aquí vemos en este pequeño pequeña foto perdón a ver si consigo vemos a la guardia gealiciana esto es que son pequeñas fotos pero son una maravilla en el sentido que no tenemos otra yo he buscado y buscado y son las únicas que he encontrado de esto en el corral del carbón en Granada el fondú del corral del carbón montando guardia en la exposición en una de estas exposiciones incluso hay fotos algunas en el archivo municipal ya más concretas sin embargo en el año en el año ya 39 este reconocimiento que hay al margen de lo que ocurre con el caudillo cuando va a Granada el dictador cuando va a Granada se va públicamente se va a transformar y va a disminuir de importancia y cada vez más al calor de lo que será la confrontación de la segunda guerra mundial tendrán cada vez más presencia las delegaciones de los países fascistas aquí vemos una delegación italiana y también vemos una delegación siria y albanesa y ya no vamos a encontrar lo mismo que anteriormente no vamos a encontrar esa presencia marroquí tan fuerte como habíamos encontrado al principio con esas aclamaciones entusiásticas en el año 36 se va a ir disminuyendo y cada vez va a tener más presencia la falange como partido fascista que acoge a delegaciones de regímenes que van a declarar ulteriormente la segunda guerra mundial con esta breve semblanza yo lo que lo único que quería exponer es que ya concluyendo era que el tema de los marroquíes en la guerra civil no solamente un tema de historia militar y un enigma antropológico si quieren sino que además nos plantea problemas de lo que supuso dentro de ese horizonte de andalucidad y de cultura que hoy se llamaría partagé compartida o como se quiera lo que supuso la presencia de las tropas marroquíes fue un refuerzo en cierta manera de este imaginario compartido de los cuales además había ideólogos como el invocado Rodolfo Gilben Humella como el Mariano Bertucci como otra serie de gente otros fueron apartados como de las cajigas pero si hay que señalar que fue algo más yo pienso que hambre había un imaginario que se supo explotar y ese imaginario que se supo explotar creó una fe e incluso en algunos momentos hasta un fanatismo es decir y eso pues fue un motivo de movilización y que la fraternidad no fue una retórica sino que tuvo un efecto real es decir que dura hasta que se encuentran hoy ciertas cosas por el camino o que Jesús Jaquín te reciba y toda su comitiva todavía diciendo es que Franco y uno como opositor a Franco se quedaba echaba para atrás reculaba frente a estas apreciaciones de nuestro amigo pues muchas gracias bueno como decía al comienzo de la jornada voy a presentar un trabajo inacabado un boceto más que nada uno de mis maestros Alberto Tenenti hablando de un historiador italiano cuyo nombre no voy a decir pero que era especialista en los judíos de Livorno de los cuales solamente publicó a lo largo de su vida cuatro artículos decía de él que ese hombre Alberto Tenenti tenía una educación y unas maneras increíbles decía ese hombre no madura envejece yo creo que Alberto Tenenti si hoy viviera y hablara conmigo me diría tú no maduras tú estás envejeciendo porque no es comprensible que con 70 años ya cumplido lleve un nivel de estrés de trabajo increíble que no me permite profundizar y acabar los trabajos brevemente en finales de octubre estuve en Argel hablando de los socialistas españoles en el exilio argelino en noviembre al mes siguiente estuve en Cuba hablando de la música negra cómo llega a España y cómo después digamos va hacia África porque hay una vía que no es solamente la música de los clavos negros de la trata desde el Atlántico hacia las colonias americanas sino que primero hay toda una corriente musical que llega incluso de los de los musulmanes es decir a veces hay cosas que no se piensan como los almohades tenían tambores cuadrados y tampoco pensamos que eso tenga mucho que ver con la música náhuatl que es la característica de Marruecos que era la música de los habits de los esclavos o que las antiguas pandeletas españolas eran cuadradas no eran redondas como en nuestra infancia conocíamos es decir que hay toda una serie de aculturación si quieren ustedes africana adopción de instrumentos de cuerda etcétera al mismo tiempo que introducen aquí también y acunturan también la música europea con la percusión y el ritmo y que se va después a América y en América se encuentra con la que llega directamente de África bueno hablo de eso en Cuba y ahora este fin de semana han tenido que bueno defender o estar en tanto que codirector de una tesis de Montpellier sobre la colonización española de Guinea y ahora estoy hablando aquí o voy a intentar hablar de la izquierda española y los marroquíes en la guerra civil después de lo que he visto con esta falta de tiempo que decía que me ha cogido el toro y de lo que se ha hablado pues corro el peligro de repetirme así que lo que he intentado entre ayer por la noche y esta mañana ha sido pues vez de articular tres o cuatro ideas y profundizar en ellas por lo tanto no será nada novedoso al principio el proyecto era las izquierdas después me he tenido que centrar un poco en la CNT en los anarquistas ¿por qué? bueno porque de alguna manera mi libro de las imágenes de los magrebíes en el capítulo que dedico a la guerra civil había hecho mucho hincapié en los comunistas los socialistas y también en los corrientes nacionalistas catalanes pues las que ya de la torrasa etcétera etcétera y por lo tanto digamos bueno para ser un poco más novedoso ve qué es lo que pudo aportar qué reflexión novedosa con respecto a eso que había trabajado ya qué matiz puede incorporar y esto es lo que voy a intentar y no sé si con éxito bien primero voy a hablar de los marroquíes civiles porque claro los marroquíes colonizados no llegan de pronto en la guerra civil todo el mundo sabe entre otras cuestiones las consecuencias de la revolución asturiana o revuelta asturiana y la represión que fue corrió a cargo de legionarios judíos pero antes de eso y a lo largo desde 1912 ya tenemos tropas unidades o militares marroquíes que llegan a España llegan fundamentalmente a Sevilla y a Madrid para entrega de bandera es decir que las autoridades a veces la máxima autoridad del Estado o autoridades regionales militares por supuesto la autoridad militar por supuesto de Sevilla entrega bandera a los grupos de regulares en la medida que este cuerpo se crea y eso pues permite digamos una exhibición una auténtica exhibición de las tropas marroquíes encuadradas civilizadas que obedecen a la voz de mando etcétera y que están de alguna manera al servicio del orden y la paz que España pretendidamente estaba imponiendo en el mismo Marruecos y además eran testigos eran notarios de que realmente España estaba llevando el orden esos mismos soldados colonizados de que esa labor se estaba llevando a cabo después están los cadetes de la academia esto viene muy pronto no sé si conocen supongo que Vicente seguramente sí María Rosa posiblemente también la famosa postal que era una postal que se vendía de la llegada de Misian Misian el Bueno a la Academia Militar de Toledo es una foto que se comercializa a partir de 1912 me parece que es la foto es decir está a la venta lo que pasa tiene unos precios no pero pero digo la visita de Misian el Bueno o la llegada de Misian el Bueno con su padre y un tío a la Academia Militar de Toledo sí el año siguiente o sea 14 sería sí o el 13 bien y después también hay actos públicos más tardíos por ejemplo en Barcelona el 34 se rinde homenaje a la Legión y a Regulares en la avenida la vinguda María Victoria la de la exposición ahora no recuerdo María Cristina eso María Cristina naturalmente esto es un acto que la historiografía catalana pues no le gusta exhibir es decir bueno mire usted que aquí el fotógrafo se equivocó puso un tolón de fondo equivocado la plaza de toros Neumudéjar que hoy está convertida en un adefesio eso fue un decorado esto es en fin estarían en Badajo etcétera etcétera pero bueno hubo ese acto público y después desfiles militares es decir los desfiles militares pues fue ya desde muy pronto usual que unidades o representaciones a veces era una escuadra es decir un número de unos 10 individuos los que desfilaban en los desfiles militares españoles es decir que la presencia de esas tropas es anterior a la guerra y también anterior o para imponer el orden definido de una manera general también está la intervención de tropas marroquíes por ejemplo en la sofocación o sofocamiento de la huelga de Valencia del 31 en la que participaron tanto legionarios como regulares no tanto reprimiendo directamente a los trabajadores sino haciendo funcionar los servicios públicos que habían provocado esa huelga y la represión de Asturias de la que no voy a hablar porque ya todos sabemos bastante bueno no sabemos bastante pero sabemos algo así que una de las cuestiones que voy a plantear de esta presencia de las tropas marroquíes y de los marroquíes también en general porque no todos fueron militares si no recuerdo mal fue tu padre no Mimún el que vino a la península para vender y comprar tu abuelo es decir que no todos eran militares comerciantes también estaban las prostitutas que entre otros ha estudiado y tiene un capítulo magnífico en un próximo libro de reciente aparición en Alborán Begoña Echenagusea sobre la prostitución en el marroco colonial español un libro con una documentación inédita realmente asombrosa así que hay una tensión entre la denuncia de esos militares que llegan acusados de brutales etcétera etcétera estoy hablando ya de la izquierda y la seducción es decir la seducción que se intenta poner en marcha que se pone en marcha sin mucho éxito según mi opinión para seducir a esos marroquíes con el fin de que desertaran del ejército franquista y se pasaran a las filas republicanas fue un deseo más que una realidad como muy bien expuso entre otros María Rosa en la introducción de su libro Los moros que trajo Franco esas izquierdas que siempre confunden el deseo con la realidad y finalmente tienen unos comportamientos ¿verdad? tan tan contraproducentes diríamos ahí bien primera la primera atención es la denuncia de ese bárbaro que llega a sojuzgar las libertades republicanas etcétera etcétera bien la seducción aquí no es muy diferente de los socialistas de los comunistas de los nacionalistas catalanes de los vascos los gallegos no les dé tiempo a hacer ninguna denuncia porque fueron aplastados in situ inmediatamente bueno y ya imágenes que todo el mundo sabe y que además también esta digamos ya la he utilizado yo en el libro del que ya hablé imágenes que no dejan lugar a dudas sobre cómo se digamos cómo se representaban a esos enemigos los anteriores a aquella de la torracha este del del TREVAR el órgano del PSU del Partido Social Unificado de Cataluña los de las milicias catalanas que van a defender a Madrid y lógicamente la participación de los marroquíes en los pelotones de ejecución de fusilamiento del pueblo republicano representado aquí básicamente por mujeres niños y ancianos aunque hay también algún hombre en edad de combatir y el sumo el culmen o la biblia de toda esa imagen nefasta pérfida negativa es el el auca del moro fechista editado por el comisario de propaganda de la Generalitat de Cataluña que en su tiempo estaba dirigido por yo me mira Villes creo que lo digo bien casi siempre me equivoco que después el hombre se tuvo que exiliar pasó por Orán y por Casablanca y esperando que el barco lo llevara a América pues frecuentó el barrio de Busbir y ahí pues tuvo una relación con el otro el otro marroquí el otro musulmán como que el otro norteafricano pero ya digamos su acercamiento fue muy poético porque él habla de que iba con chicas de 14 años en Busbir que pasaban una noche maravillosa y que a la mañana siguiente salían los dos a la puerta del cubículo en el que habían yacido conjuntamente y ella le despedía románticamente etcétera etcétera era un buen pájaro de mucho cuidado este Jaume pero también la CNT y también las demás fuerzas políticas republicanas también juegan con la idea del marroquí engañado bueno es un pobre engañado a algunos les faltó decir un bruto engañado torpe ignorante engañado pues no sabe dónde lo han metido etcétera se utiliza mucho la acusación de que había un pago metálico claro o sea si eres un soldado profesional tiene que tener un pago es un trabajo nos gustó no era un trabajo por lo tanto debía haber un pago metálico y ya se ha hablado sobre eso en el debate también que se le había prometido mujer española y mujer española un poco como decías tú mujeres estupendas ¿no? que bueno que a mí eso no me parecía especialmente grave bueno en fin también se utilizaba mucho para justificar que eran engañados los pobres soldados irregulares de tiradores Disney que se le pagaba con moneda austro-húngara que no tenía ningún valor porque estaban fuera de uso en fin cosas como esta o con vales que no tenían ningún valor se utiliza bastante por lo menos la CNT lo utiliza bastante y sobre todo también la CNT dice la prueba de que estaban engañados es que las cávilas se sublevan continuamente es decir este argumento lo utiliza quizás más que los comunistas que según los comunistas uno leía y parecía que todo Marruecos estaba sublevado contra los franquistas lo extraordinario era que los franquistas pues siguieran teniendo fuerza en el campo de batalla y siguieran trayendo nuevas y nuevas oleadas de soldados regulares a mí esto me recordó mucho la primera vez que empecé a tratar esto pues ya que tú hacías también alusión al periodo de la pretransición me recordaba mucho pues en las huelgas en las que participaba en el baile Obregá en el cinturón industrial que bueno compañero Manresa se ha sumado a la huelga toda Manresa está huelga resulta que había un taller de Manresa con 14 tíos que se había declarado en huelga y otro Moncada y a lo mejor siete fábricas entre ellas unidad hermética de Sabadell que se habían puesto en huelga pero eso no era ni mucho menos todo el cinturón industrial pero lo vivíamos como si fuera todo el cinturón industrial después pasaba lo que pasaba que la huelga aquella pues no iba a mucho más sin negar el valor importante de todas esas huelgas para digamos la también que contribuyó a la caída del régimen con aquellos líderes emblemáticos que tuvo bien ¿podemos hablar de un anticolonialismo en el caso de la CNT? yo creo que no aunque ellos entendieron que debían haber agitar de alguna manera hacer una propaganda de tipo anticolonialista para intentar que los marroquíes dejaran de luchar con Franco y si fuera posible se pasaran a la fila republicana en agosto de 1836 ya hay un llamamiento a la independencia de Marruecos en la en la soli debo aclarar que no he puesto las las cabeceras de los periódicos o más digamos imágenes porque bueno ahí estaba tan cansado haciendo esta labor en parte en parte por culpa de mi mun que me hizo me obligó a beber cerveza halal que en lugar de digitalizar en PDG digitalizar en PDF entonces no he sabido introducirlo en este powerpoint que queda así como muy literario y poco digamos gráfico ¿no? así que hay llamamientos a la independencia clara y rotunda de Marruecos aunque siete números más para atrás aparece un artículo que lo que está diciendo bueno no independencia vamos a luchar todo por la libertad de los pueblos en etéreo y con lo cual se suponía que la independencia de Marruecos pues bueno ya llegaría en el 56 o en el 57 o en el 2010 que eso no era lo importante ¿no? Hay una cosa que llama la atención es que hay una gran utilización de Adelkrim y además el primer artículo se titula que hace alusión Adelkrim la resurrección de Adelkrim es decir y que Adelkrim estaba prácticamente ya preparando las maletas para llegar a Marruecos ponerse al frente de los marroquíes para derribar y derrotar a los franquistas y con lo cual conseguir la libertad de los dos pueblos morrecos y tal una de las famosas fotos de Adelkrim de Gusto en forma de grabado se repite 14 veces a lo largo de esos 3 años hay varios artículos sobre Adelkrim de todas maneras el artículo que más me ha llamado la atención es este que se titula así tal cual a todos los africanos expatriados es decir es una magnífica manera galante de decir bueno no son guerreros o militares que están luchando contra nosotros si son guerreros a mí me recuerda esto mucho lo de aquí en Cataluña de no utilizar inmigrantes porque suena como un poco feo y se utiliza ahora novingut es un novingut bueno vale lo que pasa que bueno no este es un novingut porque el abuelo era de Murcia y llegó en 1910 bueno pues esto es un poco lo mismo y después habla de eso de una especie de marroquíes que viven no en marrocos colonizados sino un poco en el limbo y que están esperando también en el limbo de los trabajadores españoles unirse para conseguir las libertades una cosa como muy como para no comprometerse o para alguien que no estaba muy avisado de que lo que tenía que decir en aquellos momentos pues era decir bueno pues España fuera de marrocos no sé me parece a mí pero bueno hay también llamamiento a los proletarios marroquíes también un poco en general eso no compromete a nada un llamamiento a los trabajadores de todo el mundo eso es también como decir yo soy ciudadano del mundo tampoco compromete a nada pedir libertades para marrocos no se especifica cuál con lo cual también entiendo yo que si esos llamamientos llegaban a los marroquíes pues no debían tener mucha 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 fuerza y otro argumento que otro lema más que argumento un lema que me parece que tenía podía tener fuerza si se hubiera ampliado más y más eficazmente España y Marruecos mismos problemas la libertad bueno de acuerdo estamos en eso pero cómo se articula eso no lanzando octavilla en árabe cuando la inmensa mayoría de los soldados eran bereberos amasí y además no sabían leer la mayoría bueno es un problema que se puede solventar como solventaban los anarquistas que la mayoría eran analfabetos también por la misma época y alguien le leía en voz alta al periódico pero claro una cosa es leer el periódico en voz alta en la fábrica en un cortejo andaluz y otra cosa es de repente batallar que lea una octavilla que te envía al enemigo eso es como más comprometido por lo tanto no muy eficaz debía ser digo yo después me encuentro algo en la CGT que ya había detectado y ya he expuesto en ese capítulo del libro al que me refería es decir el marroquí que oscila entre la mujer española y el pecado nefando es decir el marroquí viene a gozar como decía Keipo de Llano a hacer que las mujeres españolas especialmente las republicanas decían Keipo de Llano iban a saber después de la llegada de los marroquíes lo que era ser un hombre pero la república utiliza el mismo argumento sin que las izquierdas que han publicado tanto sobre la guerra civil se llamen escándalo es decir en España franquista no había hombre porque las mujeres debían ser satisfechas por los marroquíes y esta imagen es perfecta en la retaguardia sevillana y vean ustedes como hay una sevillana que ve a otra las dos católicas etcétera y el niño pues es un niño digamos hijo de un marroquí con esa un marroquí bestializado pero al mismo tiempo se utiliza la acusación de homosexualidad saben ustedes que a la izquierda está escandalizada porque se ha asesinado precisamente por su condición de homosexual entre otros argumentos a García Lorca bien esto también lo puse en el libro como estos marroquíes están horrorizados por el cerdo pero hay uno que está mirando el trasero de un alemán y vean ustedes que en la foto en la imagen de abajo hay una tierna parejita formada por un regular y un alemán que él está susurrando al oído ¿no? como aquello de susurrando a los caballos pues bien la CNT hace lo mismo con esta imagen es decir irregular tímido inexperto sorprendido ante esa ternura solicita de ese nazi que además a mí este dibujo me recuerda mucho a los dibujos de Ibañe a los brutales dibujos de Ibañe en los años 20 sobre la guerra de Rif es el mismo tipo los mismos labios la misma presión especialmente del marroquí es decir que una incongruencia tremebunda para unas fuerzas de izquierda que se querían buscar un mundo mejor si unas represiones si con unas libertades etcétera etcétera de todas las maneras también se encuentra una cierta empatía para con el otro es decir si hay una parte de los senetistas o una parte de los artículos que hace un llamamiento a que el otro cambie de fila y si por lo tanto se le puede aceptar como un luchador de la libertad un usufructuario de la misma libertad que se está conquistando se conquiste pues también hay una empatía y curiosamente pues aquí les pongo ahora dos imágenes del bando del bando franquista en la que el otro se ve pues como una persona con dignidad es cierto el jefe en la imagen de mi izquierda es el jefe el español el europeo y los soldados son los marroquíes vale pero la otra están descendiendo del avión unos pastores hasta ayer pastores están descendiendo con toda majestad con toda seriedad no hay nada digamos ahí que no sea peyorativo está desahe de tejada esta imagen esta imagen es también desahe de tejada los regulares desplegándose en guerrillas es decir son soldados profesionales saben cómo actuar en guerra no eran carne de cañón como normalmente se dice eran tropas de choque y por lo tanto muy cuidadas a pesar de lo que se diga porque realmente la carne de cañón fueron más bien los soldados de tropas y especialmente los republicanos que se pasaron a Franco que inmediatamente lo enrolaban a veces la legión y eran la primera oleada que enviaban a luchar contra un nido de ametrador imposible después venían los profesionales ya fuera la legión o regular esa fuerza tan valiosa regular y la legión los jefes militares no estaban dispuestos a desperdiciarla en intentar tomar posición de inexpugnable etcétera etcétera les recuerdo lo que decía Tarradella de Franco Tarradella estuvo haciendo la milí en Melilla y él decía que cuando había una salida del ejército para proveer cualquier bloqueo aislado los soldados desertaban se escondían por toda Melilla salvo cuando la columna estaba dirigida por Franco entonces Tarradella dice y dice en los años 70 se lo dice a Baltasal porcel que publica ese libro de conversaciones con Tarradella Tarradella decía es que Franco cuidaba de la vida de los hombres y también otro debate para la polémica sobre las capacidades militares de Franco etcétera etcétera bien imágenes también de la prensa falangista de cómo presentan a los musulmanes con toda la dignidad del mundo en paz es decir la retaguardia de Marruecos Marruecos no está sublevada Marruecos vive en claridad a plena luz del día una libertad una paz que no tiene la España del momento bueno esta es la única digamos imagen que he podido sacar de la Soli que es un poco ambigua porque es la católica con el musulmán y él tiene una cara un poco el dibujo es malo representa más bien un argelino que un un regular rifeño pero bueno pero hay otra serie de imágenes que van en el mismo estilo de las imágenes que hemos visto hasta ahora es decir también presenta un Marruecos no idílico casi idílico y es el mismo sentido de las imágenes de Crestar en Romances Marroquíes que edita el la el comité de amistad hispano-marroquí en el 37 que si lo han visto pues tiene unas imágenes también muy en ese sentido como el guerrero el guerrero Riaguel lleno de majestad con su fusil los sabios marroquíes etcétera y lo único negro es el fusilamiento de un marroquí que no quiere ser franquista por parte de las topas franquistas pero el resto es un Marruecos casi idílico la imagen resultante de todas estas imágenes conjunto de visiones muchas de ellas contradictorias ambivalentes pues no podía ser de otra forma los moros los marroquíes han venido a destruir la república y por lo tanto deben ser castigados y también son vulnerables se les puede vencer porque este es un es un argumento que se repite mucho en los innumerables artículos que aparecen en la soli sobre los marroquíes primero hay bastantes artículos de no son tantos es decir oiga que no son tantos que en realidad son unos pocos miles los que han venido lo que pasa es que hay un artículo muy bonito que dice los regulares son como las coristas en las variedades que son 17 y 18 pero el director del teatro le hace salir de escena por un lado y entrar por el otro y los espectadores se cree que son pues 400 o 500 700 verdades ¿verdad? y se entusiasma y con los marroquíes pasan lo mismo son unos cuantos cientos que los hacen pasear por aviones por camiones por todas las ciudades que llegan y los pobres proletarios se cree que son miles y desisten de guerrear que es un poco lo que todo el mundo acepta que pasó en Sevilla ¿no? que hizo que Podellano o sea que algo también de verdad había de eso pero evidentemente no fueron unos centenares se puede discutir parece que la cifra de 80.000 sí que es una cifra bastante aceptable hay alguien que incluso dice que fueron 82.000 no sé cuánto pero bueno parece que en torno a esa cifra bueno pongamos que fueran menos 60.000 una cifra importante una cifra importante repito como tropas de choque tropas experimentadas incluso los que no habían guerreado tenían cierta familiaridad con las armas y aprendían muy bien rápidamente integrados con los veteranos cómo moverse etcétera no era digamos una tropa que se pudiera vencer y realmente los senetistas como los comunistas socialistas cualquiera eran conscientes de que sobre todo cuando la caballería musulmana aparecía el terror se apoderaba de la fila republicana y hubo muchas subidas que realmente fue pánico realmente lo que pasó pero entonces toda esta propaganda de que el otro puede ser vencido el otro puede ser rechazado en ataque en algunas imágenes que ya es expuesto esta especialmente me hace mucha gracia porque son esto es un recortable que es figuras retallables y recortables para recortar y fusilar y afusillables retallables y afusillables pero cuáles son las fuentes de inspiración claro mirando un poco más detenidamente pues buena parte de los sacudidos y de los chistes están sacados de prensa conservadora de derecha o liberales o extranjeras pues aquí Franco vistiendo de guarisiví a marroquíes ah Mohamed que buena ocasión para conquistar la independencia de nuestro Marruecos es decir no es de inspiración de individuos anarquistas toda esta serie de chistes bueno ahí viene otro nosotros también éramos muchos y quedamos dos para contarlo para intentar bueno Mussolini pero que vean que son de bueno esto de la obra es decir están sacados de cualquier parte en ese imaginario de la izquierda de los liberales etcétera cualquier viñeta que tuviera que ver con los marroquíes y denunciar a los bandos franquistas pues era aprovechado sin ningún tipo de pudor y vean aquí incluso del Dimanche Ilustre presentando ahí esa tendencia presentar a los marroquíes como negros porque los negros digamos infundía como más más pavor con esta cerraba porque esta imagen salió hace una semana en el país en un artículo muy muy llamativo las drogas de la guerra civil y aparecía esta fotografía bueno después el periodista no decía nada venía a decir que sí que el vino es una droga vale es una droga pero como somos exquisitos y ahora con esto de la gastronomía no consideramos que el vino sea una droga pero bueno y al final pues solamente decía esto toda la cuestión del hachí que podía haber hablado que yo creía que hablaba por ahí pues esto no se toca y había digamos libertad para que se introdujiera hachí para las tropas marroquíes que seguramente vendieron también parte a los marroquíes adiguar del vino y de los botes de conserva etcétera que vemos ahí que por lo tanto era también digamos una de las funciones que hicieron los marroquíes y que hasta ahora ha despertado poca atención es decir los productos que venden los marroquíes a todas las ciudades que llegan y hay innumerables fotografías nada más que para Manresa hay como 50 fotografías en el archivo histórico municipal pero en cualquier ciudad hay fotos llegaron prácticamente a cualquier ciudad esos artículos que vendían de donde salían es obvio que algunos llegaban de Marruecos porque vendían además productos típicamente marroquíes otros serían productos si quieren ustedes del botín de la razia pero bueno es algo que es aceptable todos recordamos aquella película octubre de 16 cuando la guardia roja conquista el palacio de invierno y rápidamente lo que se va más que a buscar los documentos los pactos secretos firmados por el sal van a las bodegas para dar buena cuenta del vino o sea eso no debe extrañar a nadie y eso es digamos suave la guerra es decir se vende lo que se encuentra por el camino lo que quieren ustedes si roban o sus propietarios en la huida han abandonado y están haciendo como una labor si quieren ustedes un poco de redistribución desde el punto de vista económico desde el punto de vista abastecimiento esto debía estudiarse también es cruel es una guerra pero estas cuestiones también se tienen que plantear de otro punto de vista y no solo de esta denuncia a la que me refería bien esto son un poco digamos las ideas las que he podido un poco sacarle un poco de punta para no presentarme aquí casi desnudo como el poeta ¿no? espero que disculpen y bueno pues ahora tenemos pues un poco más de media hora para el debate las preguntas que se susciten etcétera yo quisiera hacer un comentario sobre el romancero barroquismo que yo lo vi por casualidad en la filmoteca de Madrid y lo primero que de todo el discurso de las motivaciones es un discurso que parece ser que fue inspirado o que fue escrito directamente que fue escrito directamente por Weyveder según dicen o sea el discurso ese inaugural de por qué se enrolan las tropas y tal que es un discurso completamente político de decir que van a luchar en favor de la civilización de la defensa de la civilización y como van se apresuran a engancharse en el ejército español al lado de Franco parece ser que es es un discurso porque ahí se olvida de que parece ser que el guión del romancero marroquí lo hizo Weyveder lo escribió Weyveder directamente yo lo leí en algún sitio y creo que lo leí en el libro justamente de Elena que es el gran especialista del cine español me parece que lo dice ahí lo dice es decir que es un discurso bueno a mí la primera impresión que me causó fue de asombro y también empecé a reír porque me pareció absolutamente grotesco es decir un discurso completamente demencial ¿no? delirante delirante lo mismo que el discurso de García de García Figueras es decir que son discursos que son absolutamente delirantes delirantes y eso fue lo que me inspiró bueno esto era un comentario en relación con un romancero que es increíble efectivamente la mujer que va a cobrar el salario del marido como encuentra además de todas las cosas que le han dado los panes el aceite toda la serie de regalos que le han hecho al marido al que va a España a luchar a España todos los meses fulanita de tal su esposa va a cobrar el salario que percibe su marido es decir que entonces han salvado a miles de familias marroquíes de la miseria porque cobran un salario bueno es una película absolutamente de propaganda absolutamente increíble ¿no? y parece ser que es Bader insisto en ello es muy importante es decir que fue el propio alto comisario el que escribió el guión el guión de esta película bueno quería también bueno además de esto de Romacero marroquí quería hacer un poco volviendo un poco a lo que dijo Eloy era efectivamente esa impresión de presentar a los marroquíes como víctimas en un momento dado en cierta prensa de izquierdas ¿no? esto se ve por ejemplo sobre todo en los comunistas porque se ve en el libro Guerra y Revolución en España que fue aquel libro que en tres tomos era hecho por una comisión del partido comunista bajo la presidencia Dolores Ibarro y entonces aquí se ve en la parte dedicada al reclutamiento de tropas se dice un poco como eran venían de las tribus de las cabilas más atrasadas y más primitivas y todo esto y que sirvieron de carne de cañón y tal es decir que aunque está muy en contra de ellos pero vamos se trata de justificar un poco sus salvajadas diciendo que efectivamente es gente muy atrasada gente muy primitiva gente que ha sido muy oprimida por el colonialismo español un poco como si fuera también un poco una reacción contra los contra los españoles que habían ido a ocuparlos es decir que se trata un poco de justificar en cierto modo esto por un lado y luego por otro hay también la idea de no se oculta efectivamente que han cometido todo tipo de tropelías que ha habido violaciones que ha habido eso no se oculta en ningún momento pero se trata un poco de decir que bueno que hay que distinguir también entre los marroquíes veteranos que estaban ya reclutados cuando estalló cuando estalló la guerra en el 36 que eran gente que estaba acostumbrada a utilizar como tropas de choque los métodos más feroces de la guerra colonial lo mismo que oprimían a su pueblo llevaron la guerra a España y cometieron los mismos ya en el 34 es decir todas las tropelías que cometían con su propio pueblo las cometieron es decir que los pueblos de España se convirtieron en aduares del RIF es decir que ya lo habían cometido también en el RIF pero que en cambio había toda una serie de nuevas generaciones los nuevos reclutados que no eran que eran gente que podían conseguir que se pasaran a los republicanos bueno es cierto que muy pocos lo hicieron la mayoría que se revelaban contra sus jefes era por razones puramente personales porque el jefe les había reñido o porque les había reprendido o cosas de estas pero nunca nunca se pasaron errar y además los republicanos no desconfiaban de ellos normalmente aquellos que desertaban que eran poquísimos se pueden contar con los dedos de la mano aquellos que desertaban los tenían para la construcción de trincheras y eso empleados en cosas que no plantearan problemas porque no se fiaban de ellos en el frente pensaban que lo mismo que se habían pasado los republicanos podían pasarse luego a Franco es decir que había una desconfianza terrible y luego efectivamente un discurso que cambia de signo es decir que el discurso de pronto se toma un poco el discurso tradicional de la derecha de alabar y de ensalzar toda una serie de mitos fundacionales de la España cristiana como puede ser la batalla de Covadonga y cosas de estas se habla de la Santina en un romance famoso de Villafría que es un pueblo en el que parece ser que cometieron montones de tropelías los marroquíes y entonces se evoca a la Santina que es la virgen de Covadonga en Asturias y la Don Pelayo y cosas de estas lo cual es realmente realmente asombroso al Cid y a toda una serie de personajes que uno se queda es decir que se apropia esta izquierda se apropia del lenguaje tradicional de la derecha en cierto modo ¿no? es muy curioso ¿no? bueno quería nada más hacer esto ¿más preguntas? por José Antonio si sabes algo de el lebanés Shaquí Barzalán sobre esta presencia en Andalucía de los marroquíes ¿cómo la describía en su obra? que tiene tenía un proyecto aunque él se fue a instalarse en Genebra en Suiza pero quería escribir una enciclopedia de historia de Lander al final ha sacado un libro interesante que Errajone después ha cogido el mismo título yo no puedo traducirlo en español es un tipo de vestido de como la seda no sé qué dice que algo muy bonito la historia del Andalus es algo muy bonito quiere decir por eso me parece interesante incluirlo también en este panorama de imágenes que tenía de marroquíes que estaban ahí había visitado la zona en 31 una visita y consiguió el visado para Tánger y después las autoridades españolas no le quieren dar el visado para ir al protectorado y de ahí entra de Tánger toda una historia todo estaba muy en relación con nacionalistas marroquíes con el tema de los marroquíes en Andalucía la segunda cosa el tema de sublivación de las cabilas que salía también en la propaganda de los socialistas sobre el TNT se habla mucho del tema en realidad existía de qué manera hay que investigarlo muy bien porque estas tropas había los regulares que eran soldados profesionales y había voluntarios y algunos caídas negaban enviar a la población y había también algunas cofradías y eran contra esto lo he oído mucho de personas mayores que conocían muy bien han vivido muy bien en la época en el Río Oriental y se enteraban de muchas cosas aparte de los que han participado hemos entrevistado con José Pérez Mateo en 95 unos ahí en Ador dicen cosas interesantes pero no se enteraban lo que pasaba en Marruecos y un familiar que se enteraba mucho porque iba por todos que es de la cabila ven y voy allí que iban todos los socos era tenía pasado por la escuela y hacía estos en los socos como se llama divertir la gente cuentando las historias y sabía muchas cosas y me decían no, no la cabila el caid no quería enviar a sus familiares la mayoría del caid es el jefe de la cabila misma entonces hay que investigar el tema de la sublevación de las cabilas un poco exagerado pero hay que existe una me parece que está bien bueno voy a decir alguna cosilla ¿tú vas a decir algo? no decía no a Juan bueno yo naturalmente contra la investigación ya sea fuente oral o escrita sobre el malestar que hubo evidentemente algo de malestar tuvo que haber en el protectorado eso me parece que hay que alentar esa investigación eso por supuesto yo lo que pongo en duda es la fiabilidad de la prensa en la época igual que la fiabilidad de la prensa de ahora o sea no me creó nada de la prensa de ahora y tampoco de aquel momento quería hacer también alguna pequeña cuestión para que saliera hay que también plantearse una política de lugares de la memoria para los marroquíes que lucharon en la guerra civil no podría ser este arco de herradura que a lo mejor sirvió como una mezquita si estuvieron mucho tiempo allí y los cementerios de soldados marroquíes algunos hospitales no sé colocar alguna placa o algo o sea porque bueno la memoria si no es de todo pues no entiendo yo qué memoria es esa en fin ya sé que eso es controvertido ¿no? sobre lo que tú planteabas de esa mística compartida una anécdota que viví con Mimún en el en el congreso en con motivo del centenario de la muerte de Misián el Malo es decir Misián el Malo para los españoles pero bueno para los marroquíes porque fue el que luchó contra España y que lo murió en enfrentamiento en 2012 yo recuerdo que fuimos a la Sahúi a donde estaba enterrado y nos recibieron los familiares y entonces recuerdo una pequeña maldad que hicieron porque había historiadores de Rabat que no entendían la lengua local y empezaron a hablar en árabe y yo no me di cuenta Mimún me lo dijo al oído dice está hablando en el rifeño para molestar a los de Rabat pero lo que me llamó mucho la intención me impactó es que el descendiente de Misián el Malo le dijeron no que también hay españoles había un militar de Merilla medio loco y estaba yo también que no sé si estoy loco pero entonces empezó el tipo a hablar en castellano diciendo lo siguiente España empieza al norte con los montes Pirineos y recitó aquella melodía que todos nos aprendimos en la escuela de memoria me quedé realmente alucinado para hacer la ocasión que era aquello ¿no? bien esas son cuestiones para debatir pues si se quiere yo en relación con Jimena Sarkín hay que decir que en un momento dado dijo que el protectorato español era modélico y eso se lo dijo alguien que fue intentó hacer un documental y lo hizo Julio Vega ¿no? bueno pues intentó naturalmente entrevistarlo a él porque bueno es una personalidad conocida de lo que se dice en el mundo del grado español que además se ha tenido un papel importante como secretario de Torres y todo esto bueno y se negó a empezó por preguntar quienes participaban en el documental y no le gustó alguno de los nombres sospecho que entre ellos no le gustó mi nombre y entonces luego terminó diciendo que el protectorato español había sido modélico y que no quería al final dijo que no quería hacer la figura entonces a mí no me extraña que no es una persona un poco transfigurada ¿no? bueno yo no le quito mérito a alguna de las cosas que dice a sus investigaciones o lo que sea pero digamos que hay que ponerlo también entre comillas ¿no? este señor evidentemente y luego espera te quería hacer otra cosa que hablar de otra cosa pero en este momento se me ha ido el salto al cielo y si lo recuerdo luego lo diré bueno pues yo quería empezar con lo de Mimum lo último luego terminar un poco con la sí yo creo y así lo he manifestado en mi libro Al Andaluz y Lo Andaluz que es la segunda parte del mito de Al Andaluz que hay yo me encontré casualmente en los archivos los archivos diplomatiques en París la vigilancia que le habían establecido a Blas Infante los servicios secretos franceses y si le habían establecido esa vigilancia al regionalista andaluz Blas Infante era porque estaba en relación con Shakir Arslan y con la sospecha que además es un relato absolutamente sin ningún tipo de equívoco que estaban constituyendo una especie de internacional que iba especialmente contra los intereses de Francia en el Magret entonces había una alianza que se estaba fraguando en Madrid y que detrás estaba Arslan todo esto tiene su punto de fisión curiosamente en la exposición iberoamericana de 1929 donde además el rey nombra comisario especial al maronita Javier Estefano y entonces que es el hombre que luego va a ir a América y va a difundir en Argentina Brasil México va a difundir la nueva también pues esta especie de internacional que se opone tanto al mundo anglosajón como al mundo francófono entonces que es lo que quiero decir con esto que había unos movimientos de fondo en los cuales estaba Arslan al frente internacionales con el apoyo alemán evidentemente que trascienden la guerra civil que vienen de antes y que en la exposición de 1929 adquieren dimensión mundial la exposición de 1929 en Sevilla surge para adelantarse a la que prepara a la cual se niega a ir España va a Portugal pero España no la exposición del 31 en Vincent y la exposición colonial y por otro lado surge también como un momento muy importante en el cual trabajan hay un trabajo de fondo ideológico por parte de gente como Javier Estefano Rolfo Gilbenumella Blas Infante incluso Arslan que están trabajando con esto es decir están trabajando sobre eso estén de acuerdo las autoridades principales o no pero hay ahí como una fraternita que se ha creado y todo eso lógicamente prepara la guerra civil porque luego las adquisiciones ideológicas excepto la de Blas Infante la de Blas Infante su fusilamiento también tiene una explicación particular lo mismo que la de Lorca el tema de la homosexualidad que no es cierto o sea Lorca es víctima de una especie de tragedia griega en la cual es una vendetta local fundamentalmente eso conociendo Granada se puede uno imaginar que a nadie se le fusilaba por homosexuales pero después se hace alarde se ha hecho alarde es una vendetta local de que viene del fondo de su familia y esta es todo esto lo he investigado a fondo aunque no he publicado nada todavía pero el tema que sí que iba a decir es que esto se explica por el papel del Ramón Franco es decir en la última fase de la república el complot de la tablada la proclamación del estado libre de Andalucía o sea Blas Infante se radicaliza al final y solicita a la república que tiene que delegar la política exterior con el mundo árabe en Andalucía y entonces además con Ramón Franco se coge la avioneta y lanza todos aquellos panfletos pidiendo el estado libre de Andalucía y esto probablemente en mi opinión es el detonante por el cual Blas Infante va a ser ejecutado en los primeros momentos pero todos los demás todos los demás van a conformar el nicho ecológico de que acoge la participación marroquí y van a facilitar Mariano Bertucci bueno hay otro que también que es de las cajigas que será castigado también pero vamos con un alejamiento parcial dentro de eso y luego pues hay una falta de mística colonial que yo creo que uno que ha representado no ha salido nunca ni sale que Rafael López Rienda que era de Granadino que era corresponsal del diario El Sol y que Rafael López Rienda cuando habla de los millones del arache cuando habla de todo esto está poniendo el dedo en la llaga está diciendo ojo vamos a ver que esto se está haciendo muy mal quiero decir mientras que la fuerza bueno lo están haciendo al contrario y yo creo básicamente también en lo de Bates Bader y la película por otro lado del punto de vista es curioso que yo creo que debía de salir de aquí solicitarle por favor a la Filmoteca Nacional que haga una edición de Romancero Marroquí es que la única manera de verlo es hacer ir allí y ponerse de acuerdo con el señor a las 10 llego me la pone usted y tal es que con un estudio crítico que es el mismo que hizo Alberto Elena de esa película se tiene que ver es imposible yo creo que sería mejor que le pidáis a Bernabé lo que una copia él tiene copia yo creo que sí bueno me parece que fue el que me avisó que la ponían en la Filmoteca y me puse a verla porque digo yo esta no me la pierdo claro y la vi dos veces esto la vi dos veces claro pero lo que lo que quiere decir con esto que si no se puede ver yo desconozco la razón sé que la si está detrás la familia de Carlos Velo si el problema de la construcción ulterior de la película no tampoco lo hizo Alberto Elena se fue tampoco queda muy oscuro porque se va a México entonces lo que sí es importante me parece porque ofrece un estudio crítico un visionado todo eso nos ofrecería mucha luz para que el público pudiese contemplar qué es lo que ocurrió ahí y hoy día que en los medios de comunicación y con los medios que tenemos todo se difunde parece mentira que haya que ir allí a verlo como si fuese material reservado esto tenemos que hacer una carta o algo dirigirnos para que hagan una edición y finalmente lo que yo quiero siempre enfatizado desde hace años y porque lo he estudiado también en el caso marroquí en el caso francés es que yo creo que aquí lo que faltó bueno los franquistas lo hicieron hicieron una mística y participaron agentes externos yo creo que el caso de Rosa Linda la compañera de Baitveder cuyas memorias que por cierto tampoco están editadas yo tengo una edición que hizo ella misma una edición que hizo ella misma ahí cuando estaba en Cádiz y demás yo es que el éxito de todo esto el éxito del tiempo entre costuras que ella lo único que hizo María Doña fue coger la memoria y ponerla en otro estilo más ligero yo creo que se debe a que hay un fondo ahí que sigue sobre el cual se genera una yo la he llamado mística pero lo podríamos llamar lo que sea un imaginario que nos sigue poniendo encima de la mesa una cantidad de problemas yo en este sentido lo que sí que quería decir es que yo insisto bastante en eso que Marruecos en realidad fue una colonia del ejército español más que una colonia del Estado español si es que se puede separar el ejército del Estado que son consustanciales pero el ejército además hizo una cosa bien desde el punto de vista de los intereses del ejército cuando vence la resistencia rifeña introduce pocos cambios especialmente en materia de propiedad de la tierra si bueno si no habéis leído podéis leer porque ya están acceso abierto la tesis de Jesús Marchand como la tierra expropiada o el Estado colonizador es mínima y además tierra del marxén es decir se le quita tierra al marxén no a los particulares mientras que el caso de Francia es lo contrario los franceses esquilman al pueblo marroquí sobre todo las tierras mejores y eso crea un resentimiento de los marroquíes con Francia que no se percibe tanto por lo menos hasta que en el franquismo ya los franquistas comienzan un poco a permitir que los caídes y los notables comiencen a inscribir tierra tribal a su nombre y cuando los otros empiezan a darse cuenta es cuando empieza el descontento pero claro ese fondo también ese decir bueno estamos colonizados nos mandan otro pero no hemos perdido lo sustancial la tierra que es lo fundamental yo creo que eso también va a ayudar precisamente a crear esa lealtad a la que yo me refería bien has vencido hay una lealtad y además no me has robado por lo tanto esa digamos confluencia o ese éxito del reclutamiento tiene esa explicación también hay que tenerlo en cuenta un poco escuchando todos esta mañana y precisamente cuando tú finalizabas que estabas hablando de hasta qué punto o realmente el hermanamiento hispano-verroquí fue mucho más que una retórica sino que tuvo algo de realidad también y en ese sentido como lo estabas relacionando yo creo que está muy relacionado y eso también ha escrito Eloy sobre digamos la relación que tuvo con el andalucismo o cómo ese hermanamiento tuvo un periodo especial en lo que fue Andalucía ¿no? y cómo en alguna red se retroalimentaba pues estaba pensando también el reto de encontrarnos que es una retórica que yo también pienso que fue más que una retórica pero que en realidad se extendió a todo a todo el Estado pero que no tenía la misma representación en Cataluña ni el mismo significado ni la misma arraigo ¿no? y eso también relacionado pensando también en otras cuestiones que habéis comentado esta mañana ¿no? el reto que marcaba María Rosa que yo creo que es muy acertado de qué pasó después de la guerra con esos marroqués que se quedaron estoy segura pero yo por ejemplo en el AGA me encontré una caja que eran todos los diferentes certificados de los que había que yo creo que tú también la has visto esa caja porque me lo intuí en los muros que trajo Franco un coloquio en Melilla que había pasado con eso sobre todo que había pasado con estos que habían querido quedarse y que eran por ejemplo que eran los primeros inmigrantes y yo me encontré con más de las cajas de personas que se quedaban que habían solicitado quedarse y los diferentes que pasaron entonces bueno volviendo a eso lo que estaba lo que quería explicar o la más lo que estaba pensando que realmente pensando que esa retórica de hermanamiento hispano marroquí no tenía la misma significación en Cataluña que en Andalucía si bien quedaron marroquíes en ambas regiones como en otras ¿no? como eso pudo suponer también facilidades o dificultades para su integración en aquellos que se quedaron porque digamos ese espíritu ¿no? que se podía encontrar mucho más fácilmente en Andalucía dudo que estuviera en Cataluña además con todo lo que en Cataluña se decía también sobre los regulares marroquíes ¿no? era una reflexión bueno yo diría eso que es la diferencia Andalucía y el resto sí los andalucistas Blyba Infante fue fusilado Cajigas no pudo volver a Marruecos Rodolfo Humella tampoco Fermín Requena fue deportado de Melilla es decir todos estos andalucistas que eran lo que querían un poco con aquella mística de cierta entidad o hermandad biológica del pueblo Ibero-Bereber pero claro ni Cataluña ni Franco que era gallego ni para un valle soletano ni para uno de Cuenca esa sí es retórica es la hermandad cultural del franquismo claro claro eso es claro sí sí hay un tema curioso yo últimamente estoy más relacionado con el sur de Italia con Sicilia que es con mi propia región por eso esto me ha venido la buena primera digo nada el reto que lanza Eloy y You Say pues nada respondemos pero fíjate lo que está pasando en Italia en Italia en el último los últimos viajes que he hecho en el parlamento siciliano hay un han hecho una performance sobre delante del parlamento y hecho por el parlamento sobre el tema de las migraciones en la toda la ciudad donde he viajado no he encontrado ni un solo alusión xenófoba el partido de Salvini ahora empieza a aparecer pero hasta ahora ha sido totalmente rechazado con manifestaciones públicas y todo eso entonces ¿qué quiere esto decir? sin embargo esto no lo encuentran ni en Roma ni lo encuentran por supuesto de Roma hacia el norte ¿qué quiere esto decir? que es una conclusión general en relación con la propia Andalucía donde es evidente que Vox ha salido pero también es cierto que el otro día el secretario de Vox en Córdoba no sé cómo lo lleva pero es un profesor un arabista que es que no entiendo cómo puede llevar esta contradicción José Ramírez del Río es que no lo entiendo nos lo tendrá que explicar tendrá que responder ante sus iguales los arabistas en algún momento porque no es normal quiero decir que las regiones pasaba como el debate entre Canibé y Unamuno como entre Sánchez Albornoz y Américo Castro es decir bueno yo siempre me he quedado con una cosa que por cierto algún arabista últimamente Carmen Bravo me ha discutido algunas veces que es que Averroes hablaba de pueblos naturales con esto no estoy hablando del supremacismo estoy hablando que en la frontera en esa frontera de cristal líquida que hay ahí evidentemente sea en Sicilia sea en Andalucía se produce lo que ya vulgarmente se llaman sinergias que hacen que se humanicen las relaciones y no se establezca esa distancia esa distancia que desde lo lejos se ve como una amenaza y lo diré también a la inversa la cantidad de andaluces y españoles que pasaban en Melilla en Ceuta que se integraban y cuando iban a hablar ahí recuerdo cual era el Moro Vizcaíno cuando fue a ver todos los renegados que había en la corte de fe y decíamos bueno hay no sé cuántos miles de renegados y entonces yo hablo con uno que se llama Mohamed que bien hablas castellano español decía no yo es que antes me llamaba ya cuando intimaba yo me llamaba Pepe allí entonces que está en el Moro Vizcaíno recogido la José María Murga todo esto entonces claro fuera de la guerra civil que ya es un hecho importante hay una el propio Mariano Bertucci ese papel que juega de agente cultural que está continuamente para arriba y para abajo no creo que sea un gran pintor porque en el sentido eso está un tardo orientalismo pero si es verdad que es un demiurgo es un agente cultural que facilita todo eso y eso es ahora el hecho de el hecho de Blas Infante hubiera tenido seguramente el mismo destino de Gallego Burín y de todo esto hubiera sido integrado subsumido como Rodolfo Gilben Humeya como el propio Lorca pero la lógica de la guerra pues en un momento determinado adoptó una decisión que a lo mejor era la correcta pero de luego resultó para él equivocada que fue pronunciarse a favor del Estado Libre de Andalucía con el hermano de Franco es que esto es todo lo que no le perdonó Franco que fuese su hermano el ejecutor de esta de esta de Tinclaz yo sé que ¿qué fe? ¿y la cosa? un hombre sabio que fue